Hola amigos de YouTube para Aventuras de Angie. Ahora les voy a hacer un video de estas cajitas que encarga uno y le llegan a la casa. Son unas cajitas de maquillaje que traen diferentes productos, miren. Se llama Baxi Charm. Ahorita vamos a abrirla ahí adentro, el contenido. Más les digo que a mi Kim me las dejan ir en la puerta del cerco ahí y ya yo la puedo pasar. Y miren, ahora la voy a abrir, que ya la abro más o menos, para que ustedes puedan ver todos los productos que esto trae. Y pues ya la abrí. Miren, aquí están los precios de los productos que después se los voy a decir. Miren, que bonito, miren, este es un Glam Glow. Este es un tratamiento para la cara, para la piel. Después lo voy a usar, a ver cómo se usa. También me mandaron unas esponjitas para el maquillaje, miren que bonitas. Y aquí están unas sombras, unas sombras, unas sombras que son de, de Nastasha D. Noem. Miren qué bonito color, está hermoso este color, ¿verdad? Está muy bonito. Pues en esta cajita también tiene un lápiz para la ceja. Miren qué bonito. Pues tiene también este lápiz, que es un lápiz labial de NARS. Es una marca cara, miren. Ay, es rojo, miren qué bonito está. Muy bonito. Entonces, vamos a hacer eso. Y miren el precio que tiene. Por ejemplo, este tiene el precio de 60 dólares. El NARS, este, tiene el precio de 28 dólares. También Natasha, las cejitas estas, tiene el precio de 28, ahhh. Tiene el precio de 48 dólares. Y el, 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 la cejita esta, tiene el precio de 16 dólares. Y por último, las esponjitas, es el precio de 20 dólares. Y yo por toda esta cajita, solo pagué 13.50, porque estaba en promoción de, la mitad de precio. Eso me fue muy bien. Y también, eso les quería decir, que está muy bonito, el, el precio muy bueno y los productos muy bien. Eso ya me habían hablado mucho de ella y dije, pues la voy a tratar. Y miren, aquí está. Y sí es cierto que trae muy buenos productos. Y vamos a mirar las demás cajitas, que después me van a llegar cada mes, una cajita. Y ya después de, esta fue la promoción, por 12 dólares, pero con taxis y todo, fueron 13, 13 y algo, ¿verdad? Y ya después van a ser 25 dólares por las, cada cajita, cada mes. Es una suscripción y si ustedes quieren pararla, los tres meses pueden pararla. Y está muy bien, me gustó mucho el producto que tiene. Y pues, a seguir recibiendo estas cajitas muy bonitas. Pues aquí les dejo este video para aventuras de Angie, de las cajitas Voxy Charm. Y si no las han conseguido y si se animan, pues es una muy buena inversión, porque trae productos muy buenos. Hasta muy pronto y ojalá y les haya gustado otro video para aventuras de Angie. Y que bueno que miran mis videos y un saludo para todos. Ok, bye bye y hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!